Zorra Mañosa Todo el barrio lo comenta Pero a ti nada te importa Porque jamás fui nada tuyo Cuando vayas a tu tumba Y te acaben los gusanos Tendrás paz y alegría Por los daños que has causado ¡Ay, zorra, zorra! ¡Ay, zorra mañosa! Para mentirosa Eres la campeona Para escandalosa Eres maravillosa Para los alardes Eres la campeona ¡Ay, zorra! ¡Cuidado con las gallinas, vecino! ¡Cuidado con los pollitos! Los que no te han conocido Los que nunca te han tratado Seguro estarán diciendo Pobrecista como sufre Si supieran como mientes Si supieran como finges Tal vez viva te lanzaran A las llamas del infierno ¡Ay, zorra, zorra! ¡Ay, zorra mañosa! Para mentirosa Para mentirosa Eres la campeona Para escandalosa Eres maravillosa Para los alardes Eres la campeona ¡Vamos a ver, zorra! ¡Cuidado que vienen las escopetas! ¡Eso, eso! ¡Huye pa'cá! ¡Huye pa'lá! ¡Eso, eso! ¡Mueve la cola acá! ¡Mueve la cola allá! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué buena, zorra! ¡Mueve la cola allá!